Sí, sí, sí. Gajes del oficio, yo sé. Ajá, yo sé. Ahí, ¿está cómodo? Sí. Yo te veo bien. Y ahí, ya sí estamos. Salud. Puedo decir que me tomé un trago con un atleta de alto rendimiento. ¿Cómo tú te haces con... Con... O sea, tú tienes como que un espacio dentro de tu entrenamiento donde tú dices, ¿me puedo tomar una cervecita hoy? Y hay un momento en el que no te tomes nada de alcohol. Sí, sí. Antes no. Antes yo era... Cerrado con eso. Pero súper cerrado. Yo ni lo olía. Y era de lejos. La gente me lo decía. No, 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 que no quiero, que no quiero, que no quiero, que no quiero. Pero eso me trajo problemas. ¿Por qué? Porque en el deporte tú no puedes ser tan cerrado y tan... Radical. Sí, no. No, eso te jode poco a poco. Porque tú estás inhibiendo cosas que son parte de la vida cotidiana. Y tú no puedes ser totalmente full, full, full concentrado al entrenamiento. Tú tienes que también tener tus momentos de que te sales porque lo necesitas, porque te cargas. Eso es lo mismo como que tú tengas un trabajo. Vamos a ponerle a decir, tú eres dueño de Claro. Y tú estás full. Por ejemplo, empresa número uno del mundo. Y hay gente que sabe cómo son los trabajos que tú te pones pum, 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 te enferma, te da cáncer, te da de todo. Y por eso es que existe tanto cáncer ahora mismo. Es porque la gente se ha concentrado tanto en trabajar, en trabajar, en producir, en producir, y se ha olvidado de disfrutar también, que es parte de. Es como balancearlo. Sí. Es hacer el entrenamiento sostenible. Sí, exactamente. Mira, yo normalmente recomiendo siempre que el atleta debe de ser, no agarrar, un mes tiene cuatro semanas. Sí. Y no, las cuatro semanas, ay, derrumba. Por favor. No. Pero siempre yo recomiendo, o sea, yo ahora recomiendo, yo ahora recomiendo, que me lo recomendaron a mí. Sí. Siempre, a final de mes, después de un buen entrenamiento. No después de un mal entrenamiento, porque no, no funciona. Como que ese día, como que tú lo que vas ahí, tú vas a estar pensando en ese mal entrenamiento, pensando en ese mal entrenamiento. Y dices, wow, que yo hice mal. Bueno, yo, yo sé así. Yo si entreno mal, yo paso hasta el lunes siguiente, si fue un sábado, hasta el lunes siguiente, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Y concentraba en qué fue lo que hice mal hasta que yo logre dar con la solución. Entonces, siempre me recomendaba, antes lo hacía con el cine. Ok. Antes lo hacía con el cine. ¿Te gustan mucho las películas? Sí, sí, sí. Principalmente yo, yo soy un niño todavía. Sí. Yo veo un muñequito, si yo me siento con mi niña, hago un muñequito como que yo soy un chichi. Sí. ¿Vieron Mario ya? No, todavía no hemos visto Mario. Tienen que verlo. ¿Qué edad tiene tu niña? Yo tengo dos. ¿Tienes dos? Sí. Tengo una de diez, completizadora en julio. Ajá. Digo, ya diez ya. Sí. Falta un mes, dos meses. Sí, sí. Y otra tengo de tres. Que cumplió tres en febrero. Ah, pueden ir juntos, todito. Sí, sí, sí. Ah, mira, Jorge Iván cumple cuatro este año. O sea, que no van tan lejos. Sí, sí. Él luego cumple cuatro este año. Y, entonces, antes tú lo hacías con el cine. Con el cine antes tú decías, bueno, pues voy a salir a ver esta peliculita. Exactamente, sí, sí. Pero yo ahora ya, yo como que me he vuelto un poquito más social. Y he aprendido, porque yo vivía, yo antes vivía solamente en un solo círculo. En un solo círculo, me mantenía con los mismos amigos, la misma gente, todo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y algo que, o sea, el mundo critica mucho, esta red social. Y a mí me ha ayudado muchísimo. Sí. Y lo que tengo son cuatro meses y la decregué. Pero me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y porque yo lo que... ¿Tú no estabas en redes sociales antes? No, en TikTok, específicamente. Ah, ok. No. Entonces, cuando vi al hermano mío... Porque, o sea, en TikTok no sé por... Ni no entiendo por qué, la razón. Es tan criticada esa red social. Sí. Criticada full. Pero a mí, a mí, a mí, personalmente a mí, me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí veo muchísimos reels de motivación, de cosas que deberías de tú hacer como persona, de libros que deberías leer, que yo no leía libros, yo no leía nada de eso. Y de dinero para acá, empecé a leer mis libros, mis cosas, y dije, oye, soy otra persona. ¿Tú sabes lo que pasa con TikTok? TikTok que te da lo que tú le pides. Sí. El algoritmo de TikTok, que eso es lo que dicen mucha gente que sabe de redes sociales, es uno de los algoritmos que es más orgánicos, digamos. Y lo que tú le vas pidiendo a la red y lo que tú más vas consumiendo es lo que te da. Por eso, ¿tu contenido es así? Sí, pero, óyeme, como un contenido totalmente educativo, pero full. Full, full educativo. Full educativo, sí. Me ha ayudado muchísimo eso. Eso es así. ¿Y con qué libro te enganchó? Que de enero tú estás... El primer libro. Puedo coger el teléfono, ¿verdad? Sí, 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 dale, tranquilo, claro. Porque no recuerdo bien el nombre. Dale, claro, búscalo ahí. Ya lo terminé. Lo que pasa es que me di un tiempo para leerlo de nuevo. ¡Ay, qué chulería! Búscalo ahí. ¿Dónde tú lo lees? ¿En la Kindle? En Audible. En Audible. ¡Ah, claro! Pero genial. Audible lee un palo. Y a mí me... Yo, de hecho, lo descargué reciente de nuevo. Porque me está dando trabajo leer... La llamada del coraje. Diablo, pero Lubellín, tú vas a decir que es mentira. Lo voy a buscar yo para que tú lo veas. Ese libro es de Ryan Holiday. Ryan Holiday, sí. Ryan Holiday. La llamada del coraje. Sin yo tener TikTok. Y por ese libro, me entré en TikTok y ahí empecé a utilizarlo como motivación diaria. Porque tú sabes que después de un entrenamiento mal, tú dices... Y eso me ayudó muchísimo a... Yo normalmente... Te voy a contar esta historia. Por favor. Tiempo tenemos. Tú lo sabes. Sí. Cuando yo nací, yo no sé si eso me afectó. Yo entiendo que sí. Porque de los hermanos míos, el único lento soy yo. Pensando. Lento. Ok. Pensando y para... Y si, coño, porque si el lento eres tú. Y para llegar a las cosas. Ok. Mis dos hermanos... Mis dos hermanos... Se dan cuenta de las cosas. O sea, son más ágiles en el pensamiento. Cuando yo nací, a mí me hicieron dos cortadas aquí. Sí. Porque yo nací en la maternidad de dormina. Y mi mamá se supone que me diera luz a mí el día 11. Y me dio luz el día 12. Ok. Yo duré de 12 horas y pico. Pasado de tiempo. Sí, sí, sí. Ok. Sí, entonces cuando mi mamá le hiciera cesárea... Te cortaron. Como yo tenía tanto tiempo ahí y yo quería salir, como ando yo. Y ahí mismo pensando el vícturis, ¡pap! Y me hicieron la cortada en la cabeza. Entonces yo entiendo, yo creo que eso es lo que me ha afectado. Porque fue cuando los pequeños, tú saben que el cerebro de los niños... Está mucho más expuesto. Expuesto. Claro. Que una persona común y corriente. Entonces a mí me da como que tiempo llegarle a las cosas. En el mismo entrenamiento yo me tardo para darme cuenta cuál fue el error que yo tuve. Ahora cuando ya lo agarro, ya. ¿Y cuándo tú caíste en ese pensamiento de que quizá... ¿Cuándo tú te diste cuenta de eso que tú dices? De que a ti te toma más tiempo para asimilar las cosas que... Por lo menos que tus hermanos. En Puerto Rico. Me lo dieron a entender en Puerto Rico. Ok. Incluso yo tomaba clases especiales. Y los profesores a mí me daban un poquito más de tiempo para yo realizar la tarea. Ok. Por eso mismo. Porque ellos se dieron cuenta de que... Un profesor en específico se dio cuenta de que yo en la clase participaba muchísimo. Era buenísimo en la clase. Incluso saqué 50 en un examen. Uh-huh. Él me pidió que fuera a su oficina. Y empezamos a hablar del examen sin yo darme cuenta. Ok. Y él empezó a tachar la pregunta que me estaba haciendo. Dice, ok, bueno. Qué mala. Buena. 95. Mmm... Ah, ya te he entendido. O sea, él empezó como a conversar contigo. Conmigo sobre el tema del examen. Y cuando terminamos la conversación, dice, mira, yo no entiendo por qué. Tú sacaste 50. Pero tú cada vez que sacabas 95 ahora mismo. Y yo me quedé como que... Entonces, él ahí habló con la rectora. Y la rectora me ayudó con eso. Ok. Sí. ¿Eso fue en la universidad o en la universidad allá? En la universidad, sí. Que tú te fuiste a Puerto Rico. Sí. Terminaste la secundaria allá. Uh-huh. Y después seguiste en la universidad. En la universidad, sí. ¿Qué carrera? La mejor experiencia de mi vida entera. Sí. Sí. Yo estudié tecnología deportiva. Tecnología deportiva. O sea, ¿y por qué tú lo dices así? La mejor experiencia de tu vida entera. Pertenecer a una universidad como era esa. Que yo me colore. Sí. Sí, porque me trae muchos recuerdos. Muy, 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 muy bueno. Pertenecer a esa universidad, pertenecer a ese equipo. O sea, lo que me hizo sentir vivir esa experiencia. Mis compañeros me lo decían. Y decían, no, nada es como un Juego Olímpico. Hermano, competí en una universidad con esa grada llena. Sí. Es 70 mil veces mejor que competí en los Juego Olímpicos. ¿Qué? Para que sepas. Porque, óyeme, óyeme, lo que se vive ahí, la gente te conoce. Sí. O sea, todo lo que está en esa grada te conoce. Sabe quién tú eres. Oye, eso fue lo mejor. Y el compañerismo. O sea, todos nos convertimos en uno en ese momento. A la hora de la justa, todos nos convertimos en uno. ¿Qué universidad era? La Interamericana de Puerto Rico. La Interamericana de Puerto Rico. Sí. Yo creo que Jordania no fue. Jordania no tuvo ella un tiempo. Sí, en la UNE. En la UNE. Competimos juntos. Sí, competimos juntos. O sea, ella en su universidad, yo la mía. Claro, claro. Sí, porque la recuerdo de ahí. Pero, óyeme, qué chulo. ¿Qué? Entonces, eso me hace entender, y me imagino que le hace entender a la gente, la cultura deportiva de la NCAA y de los de Estados Unidos, me imagino. Sí, sí, sí. No, mira, y realmente mi sueño era competir en la NCAA. En la NCAA muchísimo mejor. Si yo digo que Puerto Rico era bueno. Sí. En la NCAA... Y que tú... Yo quiero seguir entendiendo lo que estábamos hablando de lo del profesor y eso, pero ¿cómo tú crees que esa experiencia y ese nivel entonces de competencia y de emoción le incidió en tu carrera? Me enseñó a valorar los pequeños momentos. Me enseñó a eso porque eran cuatro años. No es como ahora, yo tengo quince años corriendo. Sí. Y no voy a parar hasta que yo quiera. ¿Entiendes? Pero solamente tú tenías la oportunidad de poder competir cuatro años. Cuatro años. Yo no puedo competir jamás en la vida en un nivel... En la universidad. O sea, representar ninguna universidad porque eso se rige a nivel mundial. Eso se rige a nivel mundial. No es que yo voy a ir ahora a la Liga Universitaria de Europa. De Chile o de Europa. De Europa, no, no puedo. Ya porque ya mi tiempo acabó. Solamente tú tienes cuatro años para representar cualquier universidad. Tienes cinco, ¿verdad? Tienes cinco, pero solamente puedes cuatro. Que si por mala suerte te lesionas... Ok, puede un quinto año, ya. Sí, puede participar un quinto año, sí. O sea, el tener como que ese espacio de tiempo limitado te hizo valorar las pequeñas cosas. Sí, las pequeñas cosas. Y disfrutarme ese momento año tras año. Porque yo sabía que cada año era uno menos. Ya. Sí. Y una pregunta, Lugelin. Con lo que estábamos hablando de lo del profesor y la universidad, ¿cómo tú no crees que o no pensaste en algún momento que quizá... Porque de aquí tú saliste de dónde, de dónde tú estabas, de dónde tú estudiabas, en una escuela en Bayaguana o aquí en la capital? Yo estaba en Bayaguana. Yo vengo para acá, para Santo Domingo, en la selección. Y ya en la selección yo estudié un año. Yo dejé estudiar un año. Ok. También. Ok. Por compromiso de competencia. Porque aquí no te da un break. Sí. Aquí no te da un break a nada. Aquí los profesores dicen, ah, tú lo que también me estás diciendo, me estás poniendo una excusa para no venir a la escuela. Allá no. Allá, obviamente, yo voy a la rectoría y le digo, mira, tengo que optar de competencia, ta, 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 ta. Y entonces ellos me dan la... Ni siquiera yo se la tengo que entregar al profesor. Claro. Yo se la he entregado para más rapidez. Pero ni siquiera se la tengo que entregar al profesor porque allá había un sistema de correos que le llegaba directamente al profesor. Claro. Y lo que quiero entender, tú no pensaste en ningún momento que quizá era, podía ser hasta el sistema educativo dominicano que no estaba al nivel en ese momento del sistema educativo de Puerto Rico. Y por eso tú no captabas alguna cosa tan rápido. ¿No llegaste a pensar eso? No, porque fueron seis años estudiando el mismo sistema y eso nunca me mejoró. Ya. Porque si no, entonces ya tercer, cuarto año ya me hubiera mejorado, tú sabes. ¿Y qué tan valioso tú crees que fue poder identificar eso y tener esa consideración entonces? No, pero a mí eso fue lo mejor del mundo porque eso me dio más confianza en mí mismo porque yo sentía que era que yo estaba fallando. Que el que tenía el fallo era yo y que yo tenía que mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Que era tu culpa. Sí, que era mi culpa. Entonces, en ese momento me hicieron entender, no, no es tu culpa. Tienes un fallo ya de fábrica que eso no se va a cambiar. De fábrica. Fíjate con esto de fábrica, eso no lo podemos arreglar, pero vamos a trabajarlo. Sí, vamos a trabajarlo y vamos a trabajar sobre eso. Ok. Eso se puede quizá un poquito que tú, un ejemplo, ahora mismo tú duras cuatro días para pensar una cosa y ahora ya tú vas a durar dos. Sí. Pero no es que se va a desaparecer, eso no se puede desaparecer porque ya eso está ahí ya. Eso es parte de tu vida. Y entonces eso, eso no te, o sea, a mí me encanta con la facilidad con la que tú lo dices también porque cualquier gente, o sea, hasta se acomplejaría por algo como eso. Yo lo acepté. ¿Tú lo aceptaste y le diste para adelante? Sí, sí, porque el primer paso, yo fui un psicólogo, un psicólogo muy bueno en Puerto Rico, buenísimo, conectamos pero full. Y el primer paso para mejorar es aceptar y es la parte más difícil de la vida, la parte más difícil. Entonces, yo soy un apasionado de mi deporte. Yo amo mi deporte, a mí me corre, no es sangre, a mí me corre atletismo. Por las venas. Y entonces, yo sabía que, yo sabiendo eso, eso no solamente me iba a ayudar en los estudios, eso a mí me iba a ayudar en la pista. Y realmente, ahora más que nunca, porque yo he tenido unos cuantos años muy difíciles, con lesiones, tras lesiones, tras lesiones, tras lesiones. Y eso me ha ayudado a tener mucho más paciencia, tranquilo, que eso va a pasar, todas las relaciones van a pasar y tú vas a poder volver de nuevo a ser Julián Santos. Y gracias a poder aceptar ese fallo, he podido tomar más mi tiempo y decir, ok, ¿cuál es mi fallo? Tal. En la pista, ¿qué fallo tengo yo en la pista? Eso yo no lo voy a mejorar de la noche a la mañana. Ahora yo sabiendo que yo tengo ese fallo, entonces ahora ya yo sé cómo yo voy a trabajar de aquí en adelante. Nah, coño. Tú dices, de esos años difíciles y volver a ser Luguelín Santos, ¿tú sentiste en algún momento que tú no eras el mismo? O que quizá tú no, que quizá la gente no te veía como Luguelín, la plata olímpica, campeón panamericano, campeón de la Liga Diamante. ¿Tú llegaste a sentir eso, que la gente ya no te veía o te respetaba de la misma forma? Yo no me respetaba de la misma forma. La gente sigue, la gente sigue viéndome como un medito olímpico, pero yo no me veía de la misma forma. Ok. Sí, y yo soy muy exigente conmigo mismo, es lo que pasa, sumamente exigente. Yo soy muy, muy, muy este, a ver cada detalle de mí y a mejorar cada detalle de mí, porque yo entiendo y creo, y es así. Yo soy chiquito, flaquito, yo no tengo piernas largas, como la mayoría de los retas. De los velocistas, claro. Entonces yo tengo que estar pendiente a cada fallito, yo no puedo darme el lujo de que mi técnica esté mala, de que mi salida sea fea, de que mi salida sea mala, de que esto, de aquello. Yo tengo que tratar de ser siempre mejor en cada cosita de esas, porque esas cositas son las que me van a llevar. Entonces grano a grano se llena la galleluche. Claro, claro. Y cuando tú hablas de pasado, de que tú no te veías como el mismo, ¿cuándo tú empezaste a verte como el mismo? ¿Cuándo tú empezaste a recuperar esa confianza? Del año pasado para acá. Sí. Sí. Porque me tomó como un tiempo volver a ser yo por lo mismo. Me tomó un tiempo aceptar que yo estaba mal, que yo no estaba en mi mejor momento. Me tomó un tiempo aceptar eso. Y no tanto eso. Me pasaron situaciones de que, se podría decir así, personas a las cuales yo le entregué mi vida, mi corazón, mi alma, todo. Yo entregué todo, 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 todo. O sea, yo me desalmé por completo. Y esas personas me fallaron. Entonces, aceptar de que esa persona que yo tanto quería, que yo tanto apreciaba, me falló, sabiendo que yo no tenía, o sea, yo tengo todavía. Porque yo no voy a ser así jamás en la vida. Nunca, nunca. Tengo cero maldad en mi corazón. Cero. Cero, cero, cero maldad. A mí me encanta. Mi compañero, si tú vas a la pista, te lo van a decir. Porque a mí me encanta ser así. A mí me encanta, por ejemplo, me dicen a mí, no, porque tú no puedes ayudar a Lidio, tú no puedes ayudar a Alexander. Porque esos son tus rivales en la pista. No, hermano. Si ellos mejoran, yo voy a mejorar también. Y tú sabes los años que yo pasé en el deporte. Loco, porque hubieran cuatro Luelí. Aunque me ganaran. Desesperado. Porque el deporte de la República Dominicana fuera muchísimo, o sea, fuera lo que debería de ser hace muchísimo tiempo. Claro. Muchísimos años yo salí por ahí. Solito. Solitico. Eso que tú dices, que tú dices de esas personas que te fallaron, ¿es un término personal o deportivo? De todo, porque yo entregué todo. Personal, deportivo, familia. Todo. Con, tú dijiste algo ahora que me hace pensar en esto. Es que lo mucho que tú habrías dado porque hubiesen cuatro Luelín. ¿Tú sientes que tener, que mientras mejore tu competencia, te hace mejorar a ti también? Pero claro, 100%, ¿de acuerdo? Y bueno, aún no lo vas a ver, pero prontamente te darás cuenta de que sí. Sí. Prontamente. Todavía no ha llegado el momento, pero ya casi, casi estamos llegando ya. Ya casi estamos en el punto. O sea, voy a dar la razón a esto que estoy diciendo. Casi, casi. Lo voy a, voy a, voy a hacer un corte de esto. ¿Cuándo es tu próxima competencia? La próxima competencia mía todavía no la tengo, porque me estoy preparando. ¿Tú quieres estar listo? Sí. Ah, ok. Sí, y tengo mi, la confianza de mi entrenador, que es algo muy importante para mí, la confianza de mi entrenador, y estamos los dos trabajando para eso. ¿Con quién tú estás entrenando? Con Félix Sánchez. Con Félix. Sí. Ok. ¿Qué tan, qué tan determinante ha sido Félix en ese, en esa, en ese camino a tu reencontrarte? Muchacho, pero todo. Ese hombre ha estado, yo realmente tenía un concepto de Félix Sánchez, del Félix Sánchez, pero ahora ese concepto ha cambiado totalmente, porque yo entendía que Félix Sánchez, lo puedo decir porque yo también se lo he dicho a él, era todo él, era egoísta con él mismo, o sea, todo lo que pasaba por él, era, solamente pensaba en él, solamente decía todo por él, pero me he dado cuenta de que no, y él ha puesto todo, ha apostado todo a que yo vuelva a ser el mismo de antes, ha apostado todo, incluso ese hombre agarra y me dice, papá, yo te voy a soltar, de aquí tú te vas a tener que ir, y aún así te voy a ir a buscar ya tu casa, ni así te voy a soltar, yo te voy a buscar tu casa, yo te voy a sacar ya, por los cabellos, que es bastante largo que tienes, por los cabellos y te voy a llevar la pista, porque de aquí no nos vamos, de aquí no, de aquí no vamos como cuando volvamos a ser nuevo a Luguelín Santos, que yo sé que eso está ahí. ¿Qué edad tú tienes Luguelín? 30 años. 30. Sí. Porque la gente no recuerda que tú fuiste medallista olímpico con 18 años. 18 años sí. Que, pero, perdón, porque yo me estoy saltando cosas, tú fuiste medallista olímpico con 18 años, pero ya tú fuiste dos veces campeón junior, ¿no? Sí, medallista olímpico juvenil, en los primeros Juegos Olímpicos, con 16 años. Guau. ¿Cómo, cómo es que tú no pierdes, cómo es que una gente no pierde el norte con eso? O sea, ¿cómo es que una gente no, no pierde la cabeza con, con encontrar el éxito así? Porque yo siempre he sido de, de, de tener muchas metas, muchas metas, y largas. Nunca di que meta tras meta, meta tras meta, no, no, no. Bueno, yo, ojalá yo durara 20 años más este deporte. No puedo, el cuerpo se desgasta, pero ojalá yo durara 20 años más. Pero yo siempre he sido de, 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 de que un ciclo se acabó. Un ejemplo, yo sé así. Mi primera competencia internacional de, ya de mayores, fue los Juegos Panamericanos 2011. Sí. Ya yo en mi red social ya, ya yo, ya yo, ya yo tenía ya la página oficial de los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, es 2015, Toronto, 2015. Siguiendo esa página, ya yo tenía ya. Cuando pasó 2015, ya yo tenía ya 2019 ya. Y así sucesivamente, yo siempre voy. Ya yo voy ya, más adelantado. Ya yo, ya hace rato que tengo, un ejemplo, ya, ya hace rato que tengo Los Ángeles 2028. Pues ya París ya lo tenemos, y ya. Claro. Ya París ya está ahí, ya. Yo lo que estoy ahí en mi mente es, ¿qué, qué, cómo yo voy a hacer para llegar a París? ¿Cuál es una cosa que tengo que hacer para llegar a París? Para Los Ángeles. Perdón, para Los Ángeles, sí. ¿Cuál es una cosa que tengo que hacer? Que estamos hablando de Los Ángeles por esa mentalidad tuya, pero tú te ves en París. Te imagino, con la selección. Yo estoy en París ya. Ok. Sí, no, yo estoy en París ya. O sea, el trabajo para París ya se hizo. Y el trabajo para París ya se hizo ya. Y se está haciendo. Sí. Ya hay una planificación ya que ya se hizo. Yo no tengo ya que seguir pensando en París. Es como yo voy a llegar allá, a Los Ángeles 2028. Que ahí ya es un poquito más difícil. Sí. Porque ya la edad juega un papel muy importante ahí. Sí, porque estamos, para Los Ángeles tú tendrías 34, 35. 34 años. Justamente ya en el límite. Ahí, sí. Ya, porque 34 ya sería como que rush. Ya. Ya para irse en 35 años de seguir corriendo velocidad. Ya es muy difícil. Me gusta que tú dices eso. Seguir corriendo velocidad es muy difícil. Me gusta. Yo te estoy poniendo atención. Yo te estoy poniendo atención. Sí, sí, sí. Me gusta que tú dices eso. No sé si tú quisieras hablar de eso porque pensar en, porque dejar de hablar de velocidad es pensar en un retiro de la pista. Pero tú te ves haciendo fondo, media distancia, distancia larga. Yo nunca he sido corredor de 400. Realmente. Me gusta. Yo nunca he sido corredor de 400. Tú nunca has sido corredor de 400. No, yo nunca he sido corredor de 400. Dijo el medallito olímpico. Yo nunca he sido corredor de 400. Yo toda mi vida he sabido que yo soy corredor de 800 metros. Toda mi vida. Que eso ya es fondo, medio fondo. Sí, sí. Eso es medio fondo. En el atletismo, sí. Sí, sí. Yo toda mi vida he sabido que ese es mi evento. Y yo toda mi vida he sabido que yo voy a terminar ahí. Ok. Sí, sí, sí. Posiblemente a Los Ángeles le vayan muchos cientos. Ya, sí. ¿Y ya ustedes han tenido esa conversación? Uh, desde 2016. Porque Feli también tú tienes, ¿desde cuándo? Desde 2016, ya. Sí. Tú vienes hablando. Era 2020, realmente. Ok. Para 2024. Pero, ¿qué pasa? 2020 no se cumplió una meta. Tuvimos que tirar un poquito más la meta ahora. Claro. A 2024. Claro. Tú me preguntaste. Déjame ver si yo lo quito. ¿Cómo es que se llama esto? De lo que tú me preguntaste. Ah, el muñequito de los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo llegó eso aquí? Esto está aquí. Esto tiene más de un año aquí, yo creo. Mucho más. Unos meses después de la Olimpiada, nuestra amiga, Camil Domínguez, me trajo eso de Tokio. Camil. Camil me trajo eso de Tokio. Que yo no sé si yo estaba supuesto a decirlo, porque yo no sé. Yo me imagino que esto, yo creo que es como uno por atleta que lo entrega. Porque es como un souvenir. Eso es un souvenir. Eso es un souvenir. Eso es un souvenir. ¿De los atletas o en Tokio? Eso es de la tienda. De la tienda. Ah, ok. Ah, no, está bien, pues lo puedo decir. Para lo que Camil no le trajo nada de Tokio, a mí me trajo ese, el muñequito de los Juegos Olímpicos. Y eso que ya cuando nosotros llegamos a la villa, ya no había. Ah, ok. Ese seguro a los Juegos ya no sabe por dónde. Algo así, algo así. Ese seguro a los Juegos porque cuando nosotros llegamos ya no había. Lo que quedaban eran los grandotes, grandes, muy grandes. Que para traer una maleta con toda la cosa, no había forma de traerlo. No hay forma. Sí, sí. Luguelín, tú sabes que yo estaba viendo videos de carrera vieja tuya. Qué bueno que la gente sepa que es Luguelín, no Luguelín. Ya lo estábamos hablando. Ni siquiera es Luguelín. ¿Cómo es entonces? Se ha puesto muy de moda. Sí, sí. Sí, bueno, primero. Primero, mi nombre real, el que me quería poner mi mamá, es Luguelín. Ajá. Sí. ¿Qué pasa? En los 90, tú sabes muy bien, te cambiaban el nombre. Sí, sí, sí. Tu papá iba, te inscribía con un nombre y cuando tú y yo buscaba el antecedimiento para preguntarle escuela, ya tú no eras Luguelín, ya tú eras Luguelín. Sí. Porque vino un sabio, le puso un nabo en el medio, con lapicero, que eso fue lo que me pasó a mí. O sea, a una máquina de escribir, que en ese momento era que se usaba en Mayaguana. Sí. Una máquina de escribir de la de... Sí, sí, sí. Sí, una máquina de escribir, que era cuando se hacían las documentaciones. Ya después que ya estaba ya la acta, ya ella ya, le ponen un lapicero. En ese momento, para borrar esa uva, a ver que busca 40 mil pesos. En ese momento. Imagínate, yo viviendo en Mayaguana. Corriendo de calzo. En ese momento. Mi mamá dice, no, que se quede así. Miguel, mira, yo estaba viendo videos de carreras tuyas anteriores. El día que tú ibas a ganar una carrera, ¿tú sabías que tú la ibas a ganar? Depende cuál. Me pasó, hay una específicamente en la que me pasó. ¿Cuál? Que fue en el hit de semifinales de la Liga Diamante en Bélgica. En Bélgica, sí, sí. En Bélgica, sí. Yo te vi y yo no sé. Es como la actitud, la forma, el lenguaje corporal. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, Bélgica, sí. Y además que había una riña. ¿Con quién? ¿Con quién? Lo volé. Ok. Sí, con lo volé. Incluso, yo duré tres años consecutivos ganando esa Liga. Todos los años. Porque en 2012, uno de ellos me ganó la Diamond League. Llegué segundo a la Diamond League. Y uno de ellos me la ganó la Diamond League. Entonces, después de ahí, todos los años, ellos me invitaban. ¿Por qué? Porque el siguiente año ellos me invitaron y yo gané. Sí, y ya después te invitaban esperando. Era para... Y en Bélgica, la gente me estaba esperando. Eso es lo mismo que Jamaica. En Jamaica yo soy más Luguelín que aquí. Sí. En Jamaica, uf. Pero los Juegos Limpios de la Juventud. Pero los Juegos Limpios de la Juventud. Porque los Juegos Limpios de la Juventud ven este chamaquito, chiquitico, flaquito, bajititico. Dicen, ¿cómo tú lo haces? ¿Sabes qué tú haces? Entonces ellos ven allá que hay 70 mil negritos, fuertes, grandes, con toda la condición del mundo, que no hacen lo que yo hago. Entonces para ellos eso es algo sobrenatural. Pero en esa de la Diamond League, yo te vi. Y yo lo... O sea, yo te vi y en la transmisión... Yo lo estoy viendo en un replay. Quizás en la transmisión uno no se da cuenta en vivo. Pero yo te vi y yo dije, este tipo se le ve en la cara que sabía que iba a ganar esa carrera. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. No, yo tenía una confianza en ese momento. ¿Cómo se consigue construir esa confianza? En los entrenamientos. En los entrenamientos porque uno siempre hace pruebas antes de llegar a la competencia. Y de ahí se va construyendo la confianza. Porque cada entrenamiento que tú das, que tú dices mejor, que mejor, que mejor. Tú dices, cuando llegue a la competencia yo no tengo que jugar por nada. El mejor soy yo. Y además, cuando tú te aguantas un poquito, dejas que los otros compitan, tú ves a qué nivel están los otros. Y tú dices, no, eso a mí no me va a llegar. O tú te aguantas un poquito porque tú dices en las rondas de clasificación. No, cuando tú agarras y en vez de competir en mayo, tú agarras y compitas en julio. Cuando tú vienes y sales en julio, ya tú sabes lo que hay que hacer ya. Porque ya todo el mundo competió en mayo ya. Claro. Normalmente todo el mundo sale a competir en mayo ya. El día 5 de mayo es la primera Demon League y ya todo el mundo ya salió a hacer a competir ya. Coño. ¿Cómo? Bueno, tú, tú, perdón que llevamos 30 minutos en esto. Pero antes de hacerte esta pregunta, debo recordarle a la gente, el patrocinador de este podcast, que es Mr. Home, que es un asesor inmobiliario diseñado a su medida. Si estás pensando en empezar a invertir en bienes raíces o comprar tu primera casa o tu apartamento se queda pequeño ya para la familia que va creciendo, ponte en contacto con un asesor inmobiliario de Mr. Home en www.mrhome.com.do o en arroba Mr. Home RD en Instagram. Mr. Home, un asesor inmobiliario diseñado a tu medida. Bueno, te iba a decir que tú sabes que en los podcasts vamos a dar mucha vuelta, pero tú sabes porque tú eres podcaster ahora también. Tú también eres podcaster. Tú eres uno de los tres anfitriones de Entre Atletas, el podcast. Cuéntame un poquito de Entre Atletas antes de que sigamos con la conversación, porque me interesa muchísimo que quienes están escuchando este podcast puedan llegar a Entre Atletas. Bueno, Entre Atletas surgió de la mano de Luis Pie, él tenía una preocupación en su cabeza, que él iba a hacer cuando ya no viera deporte. Y eso lo tenía varios años ya, martirizándole la cabeza. Es lo que me cuenta a mí. Sí. Y él tenía tiempo, él comenzó con el canal de YouTube, Luis Pie TV, comenzó con entrevistas ahí y él dice no. Esto no es. Esto no es. Hay que hacer algo mucho más grande. Hay que hacer algo que no se haya hecho. Y que seamos los únicos. El año pasado entero se lo pasó y en una competencia en México, creo que era un campeonato panamericano, de taekwondo, él estaba en su mejor momento y cuatro días después se lesionó las rodillas. Entonces ahí fue que él dijo, no, espérate, yo tengo que llegar a la solución de mi inconveniente porque esto me pasó aquí en este campeonato panamericano, que no tiene la gran importancia. Tú te imaginas que me pase un juego olímpico y sea definitivo. Y que yo tenga que venir a Dominicana a quedarme sentado en mi casa a esperar qué va a pasar con mi vida. No, yo tengo que ponerle solución a esto. Dice él, me llama. Yo también estaba en Estados Unidos y me llama. Tenemos que ir a la Unión Dominicana desde que tú llegues. Y yo le digo, no, no, vamos arriba. Nosotros ya habíamos hecho como que un pequeño programa de radio en guerra, en el CTC de guerra. Habíamos hecho un pequeño programa de deportes y entonces ahí parece que como que vivió la química. Claro. Vio como la química, que teníamos los dos ahí y que no llevé bien. Yo nunca había agarrado un micrófono para nada, a menos que fuera para una entrevista para mí. Claro. O sea, que me iban a hacer una entrevista para mí. Claro. Nunca, pero se vio como que tan buena química en ese momento que dijo él, no, el hombre mío, Lujelín. El hombre mío, Lujelín, porque yo no me veo, son palabras de él, yo no me veo haciendo radio con otra persona. Bueno, porque ya es como que tuvimos un... Mucha confianza. Mucha confianza, sí, y conectamos. Y así me lo contó él cuando nos juntamos. O sea, así mismo lo contó él. Sí, sí, entonces ahí es que unos días después yo llegué, bueno, yo llegué en octubre, él no estaba en el país todavía, estaba en un momento fuera del país, cuando llegamos a finales de octubre ya y cuando llegamos ahí nos reunimos, tuvimos la primera reunión y me presenté por ti ya con el hombre y todo, entre atletas. Y me dice, mira, yo quiero que tú seas parte, porque tú quieres que sea parte, ¿cómo? Dice, no, yo quiero que tú seas mi mano derecha. Y yo, vamos, dale. Sucede, acontece que yo estaba pensando lo mismo. Sí. Sí, yo estaba pensando lo mismo y decía, pero si el ritmo se acaba, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo no he hecho nada, nada, yo no sé, yo no he creado nada. Yo estoy viviendo el día a día con el deporte, que es algo que les recomiendo a los atletas. Sí, no hagan eso. Eso te maltriza la cabeza, porque llega un momento en el cual ya tú vienes de bajada, de picada. Y empiezas a preocuparte. Sí, y entonces en vez de tú no llegar a Tokio fácilmente antes de Tokio, tú estás retirado, porque ese pensamiento de que tú vas a hacer, que tú vas a hacer, también está cargando el pensamiento. Y así surge entre retas el podcast, que uno día después se acerca Camil para una entrevista y dice Luis, no, entrevista no. Tú tienes que estar aquí. Tú tienes que estar aquí. Y ahí están entonces tres ramas diferentes del deporte que yo si me pongo a pensar, probablemente, mira, yo no sé si esto lo han hablado ustedes, pero probablemente en términos de deporte olímpico, no necesariamente en olimpiadas, pero si no en eso, en ese círculo, son los tres deportes que más alegría nos han dado. Sí. El atletismo. El atletismo. Artes marciales. En el caso de taekwondo con Luisito. Sí. Que tiene dos medallas olímpicas. Que tiene dos medallas olímpicas. Hay una que nos robaron, nos robó un mexicano, o el juez, no el mexicano, él fue un instrumento, pero nos robaron. Y... Y el voleibol. Y el voleibol. Son las tres ramas del deporte que más alegría nos han dado, desde centroamericano hasta olimpiadas. Así mismo, sí. Qué bien. Y a mí, a mí de verdad me encanta, por lo mismo que yo hablaba con ustedes, aquí tú y yo estamos hablando y tú te sientes con algo de confianza, de comodidad, pero no es lo mismo tú sentarte a hablar con una gente que tú sabes que ha pasado por las cosas que tú has pasado. Exactamente. Que esa es realmente la idea. Que cuando se siente un atleta, no se siente a una mesa, a una entrevista, se siente que se sienta como si tuviéramos ahora mismo sentado en una grada, en voleibol, taekwondo, atletismo, y que estuvieran hablando de cualquier tema. Claro. Tranquilo. Claro. Que estuvieran en un descanso, en un entrenamiento. Exactamente, sí. Tú sabes que contigo en algún momento, y ahora pensando, creo que tiene que ver con esa mentalidad que tú tenías de enfocado en el entrenamiento completamente, hubo en algún momento que se percibía como, que se te percibía como inaccesible, que, o distante. Sí. Yo lo veía como un término de enfocado, pero tú no eras una gente de estar muy en el medio, de dar mucha entrevista, más que lo que era estrictamente necesario. Exactamente, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y eso era por el tema que estamos hablando ahora mismo. Sí. Como te acabas de decir. Era porque yo era demasiado, extremadamente centrado en atletismo, que no es bueno. Eso con el tiempo destruye. Y destruye una carrera. Claro. La mía no me la destruyó, no sé ni cómo. Pero eso destruye. O sea, nada en la vida es solamente eso. Nada. Claro, claro. ¿Con quién tú compartiste en algún evento así grande que viste de cerca y tú dijiste, diablo, o sea, yo estoy al lado de este tipo, yo estoy al lado de esta persona? Usain Bolt. Muchach. Muchach. Yo, hablando contigo, yo estaba pensando en eso. Usain Bolt. No. No es eso. Si no es, hazte de cuenta de que tú estás aquí en Santo Domingo, en el Netflix. Sí. Y que Usain Bolt pasa por el lado y te note. Y no solamente te note, que te pregunte qué te pasa. Mentira. Sí. ¿Dónde fue eso? Cuéntame eso, por favor. En Noruega. En la de Molina de Noruega. En el business game. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la situación? ¿Qué tú estabas haciendo? Yo estaba calentando por el 400. El 400 era el primero que el 100. Si estará ahí, es el último evento del evento estrella. Yo estoy calentando ahí y yo estoy un poquito como que inseguro. No había entrenado bien. No me sentía bien conmigo mismo. Tenía un poquito de desconfianza. Obviamente por los mismos entrenamientos. Hacía un poquito frío también. Entonces, yo estoy ahí dando salida y no estoy como que, como normalmente todo el mundo estaba acostumbrado a verme. Explosivo, electricizante y eso calentando. Y él se me acerca y dice, como que en inglés me dice que qué me pasa. Y yo en ese momento de eso yo entendí un poquito de inglés. Que qué me pasa, que yo no soy así y que yo no puedo salir a esa pista sin ser yo. Y yo dije, que este tipo se paró de calentar a decirme a mí esto. Eso es increíble. 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 Como quiera, la competencia no me fue muy bien porque hay algo. El atletismo es número. Sí. Y si los números no están saliendo del entrenamiento no van a salir a competencia. Por más que uno intente de llegar. Incluso a veces si tú haces un sobreesfuerzo. Puede lesionarte. No. En vez de correr 45, 05 va a correr 45 y pico. Casi 46. Sí. Claro. Oye, y fíjate con cómo tú hablas de cifras. O sea, de décima de segundo. Oye, o sea, cómo la diferencia cambia. Ni siquiera por un segundo. Pero qué chulería que un tipo, que ese tipo te note, sepa quién tú eres y te diga. Sí. O sea, porque no es nada más saber quién tú eres. Entender y decirte, tú no eres así. ¿Qué es lo que te pasa? Eso es interesante. ¿Cuál tú sientes que fue la carrera? ¿Cuál? Yo lo divido como en dos cosas. Si es la misma, es la misma. Sí. Pero ¿cuál tú crees que es la carrera más importante de tu vida? ¿Y cuál es la carrera que te cambió la vida? No sé si me doy a entender. Ah, tengo. Dime. Para mí la carrera más importante de mi vida fue la de Londres. Totalmente. Sí, la carrera más importante de mi vida fue Londres. Londres 2012. Londres 2012, sí. O sea, al final, y no solamente por el simple hecho de la medalla de plata, sino por haber compartido ese logro con Félix Sánchez, que es la realidad de Puerto Rico. Qué bien. Sí, sí. ¿Y la carrera que cambió tu vida? Tokio. ¿Sí? Sí. Cambió totalmente mi vida, mi forma de pensar. Total. Total. ¿Y por qué? Mira, yo no, honestamente, yo no esperaba que tú me dijeras eso. No sabía cuál, pero no estaba esperando tú. La carrera de relevo. Yo no le prestaba mucho, mucho detalle. O sea, no prestaba atención a los detalles. Y si me pasaba algo, yo estoy en esto. Yo estoy en esto. Entonces, de ahí en adelante, entendí que para durar, porque entendí en ese momento una frase que le gusta mucho a los muchachos, porque este año la he repetido mucho. Sí. Porque yo estoy mejor que nunca en mi vida, en la pista. Y la he repetido mucho, porque a mí me gusta repetirme las cosas. Como un mantra. Sí. El deporte de atletismo no es el que más rápido corra. Es el que dure más tiempo corriendo rápido. ¿A qué me refiero? Que no es ganar los Juegos Olímpicos. Es ganar varios Juegos Olímpicos. Claro. De eso se trata el deporte. Porque tú sabes la cantidad de atletas que yo conozco, que fueron a los Juegos Olímpicos, ganaron, y ya nadie ni siquiera se acuerda de ellos. ¿Sabes de quién se acuerda? Uno, dos, por lo menos participar, aunque no lo ganes todo, pero por lo menos participar, estar ahí y compartir, o sea, y representar a la República Dominicana, a tu país. No solamente a la República Dominicana, sino a tu país. Entonces eso es, el deporte es eso, realmente. Ahí está el ejemplo de Félix. Sí. Lo que terminó de consolidar la carrera de Félix y de, yo como un externo me atrevo a decir esto, pero lo que terminó de darle toda la grandeza con la que nosotros vemos a Félix Sánchez fue su última medalla olímpica. Sí. Fue aquella a la que nadie la estaba esperando. Tú sabes que yo te digo a ti, como tú me preguntaste, tú sabes que tú me preguntaste a mí ahorita que si yo sabía que iba a ganar la Diamond League de Bélgica, yo sabía que Félix iba a ser medallito olímpico. Sí. Sí. Incluso, yo sabía que yo iba a obtener una medalla. Yo los que no sabía cuál era el color, pero de que iba a obtener o plato o bronce, eso era seguro. Oro no, porque el que tenía oro, Kirani, sí, no, Kirani estaba sobreaventural. Kirani era sobreaventural, o sea, era imposible yo llegarle a Kirani. Físicamente yo no estaba preparado para llegarle a Kirani. O sea, yo hice, la marca que yo hice, eso era lo que yo tenía en el tanque. Kirani no, Kirani estaba ya por allá. Kirani estaba muy lejos de mí. Yo soy consciente de eso. Y yo, y de nuevo, yo trato, yo le pongo mucha atención a los detalles y todavía termina la carrera, están en la premiación y yo te veo, y te veo mirando la entrega de la medalla de Kirani y es como que, agárrala bien, agárrala bien, porque tú me estás diciendo esto, pero igual es como, agárrala bien, que yo vengo por ahí. O sea, eso, así como yo lo vi. Pero tú me, entonces, la carrera de relevo ha sido para ti la que terminó de cambiar tu vida. Sí, y me maduró. O sea, estar ahí con todos esos muchachos, compartir con todos ellos, ver a My Lady ganando una medalla, ver todo eso, todas esas medallas que se ganaron en Tokio, y compartir con Lidia y con Alexander, vivir ese momento, eso me transformó, me voló la cabeza, eso me voló la cabeza, me transformó totalmente. Y empecé a valorar más mis compañeros. Yo lo valoraba, pero yo realmente, hasta ese momento, fue que yo entendí el valor real. Tú sabes que el oro es el oro, pero llega un momento en el cual tú sabes lo que es oro de verdad, tú sabes. Cuando tú eres chiquito, tú dices, ah, sí, oro, oro, pero ya cuando tú eres grande, ya tú dices, no, espérate, el oro es otra cosa. Claro, como que eso te ayudó a darle el significado. Exacto, o sea, y no solamente a eso, sino a mi deporte, o sea, en todo, en general, en el deporte, me ayudó muchísimo, 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 incluso me ayudó hasta a tener más paciencia conmigo mismo. Yo, óyeme, si mi entrenador era machacador, yo era peor, yo me machacaba al doble. El machaque de él y el mío eran dos, eran dos, y más, yo todavía, yo. Yo mismo me decía, no, que yo no puedo, yo no puedo, y yo mismo, yo mismo, yo decía que yo quería ver un ejemplo de la película de Iron Man en el cine. Yo decía, no, no voy a ver la película de Iron Man, porque yo no hice bien esta carrera. No me la gané. Sí, yo no me gané esto, yo no me gané la otra. Entonces, no, no, ¿qué tú estás haciendo? Ve a ver tu película, que cuando viene de ahí tú vas a salir mejor. Ve a ver tu película. Entonces, yo era así, yo era así, bien exigente conmigo mismo. Un ejemplo, bueno, ya te lo acabo de decir, con el cine. Sí. Incluso para salir de mi casa. Si yo entrenaba mal, yo no salía. Yo mismo me ponía de castigo. Sí, pero hay que ser disciplinado también para eso, Luguelín. O sea, hay que tener, que eso es lo que yo admiro tanto de ti, de Cami, de Luis, de Feli, y de muchísimos otros atletas quienes no conozco, porque es que hay que tener un nivel de disciplina para alcanzar las cosas que ustedes han alcanzado, hasta de ser capaz de, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, ponerte de castigo tú mismo, pero tú mismo ponerte de castigo y tú cumplí con ese castigo. Porque eso es, ¿me entiendes? Suena como loco. Pero tú puedes decir. Yo no había pensado. Piénsalo, tú puedes decir. Sí. No me voy a comer ese chocolate que está en la nevera porque yo no me lo gané. Y tú te paras ahorita en tu Cami y dices, no me lo voy a comer, 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 no me lo voy a comer. Sí, sí. Eso es lo que hace diferenciar a los atletas de la gente común y corriente. Yo escuchaba a Cami en la entrevista que le hicieron en Esto no es radio, diciendo algo que también escuché a Marcos Díaz decir aquí en este podcast. Que cuando tú llegas a un trabajo y hay una persona que fue atleta de altos rendimientos, trabajando en ese lugar, en esa oficina, en ese ambiente, tú te das cuenta. Porque el tipo que, si tú le dijiste que esto es lo que tiene que hacer, va a buscar la forma de hacer eso. Y es la persona más disciplinada. Y es la persona que más le busca la vuelta a resolver. Entonces, eso ustedes lo tienen en la piel. Y eso no, eso, con eso yo no sé si se nace o se construye, pero... Se construye. Sí. Sí, se va construyendo en el camino. Acércate ahí al micrófono, por favor. Se va construyendo en el camino, ¿por qué? Se va construyendo en el camino, tú dices, tranqui. Tranqui, que esto, la cerveza está contraindicada en los podcasts. Pero, como esto, tú debes ir a sitios profesionales, no ven aquí. Se va construyendo en el camino, tú dices. Sí, y se construye mejor cuando es desde pequeño. Y yo digo, yo tengo el deporte desde los nueve años. Sí. Yo comencé en el deporte desde los nueve años. No tan en serio, un poquito más de jugar al deporte. Y ya profesionalmente ya a partir de 2009, 2009, 2008 más o menos. Ahí fue que ya empecé ya profesionalmente, salí fuera del país, competí fuera del país, representé al país. Pero eso se va construyendo desde pequeño, sí. Que tú empezaste jugando con el atletismo. Sí. Yo iba, o sea, yo estudiaba en la tarde, en el liceo de la tarde. Y ahora no, la tanda es tan extendida. Tanda extendida, sí. Sí. Entonces, en ese momento yo estudiaba en la tarde. Sabía que había dos tandas, la de la tarde y la de la mañana. Y los sábados, la de la noche, que eran las gente que... Entonces, ¿qué pasa? El entrenamiento son en la tarde. Yo no podía ir. Cuando yo salí de la escuela, yo salí a las cinco. A las cinco y quince de la escuela. Entonces, a esa hora ya, esa gente ya estaba en lejos ya. Ya se estaban bañando. Ya lo saben. Esa gente ya va en lejos allá a las cinco de la tarde. Entonces, yo solamente iba en vacaciones. Llegan los juegos en los juegos... Porque en Vallaguana hay una cultura de atletismo. De todos los deportes. Ok. De todos los deportes. Nosotros tenemos tres medallas. A Vallaguana solamente tiene tres medallas. Cuatro. Porque yo tengo dos. Sí. Sí. Cuatro medallas olímpicas. Solamente a Vallaguana. Sí. Nosotros tenemos más medallas olímpicas que cualquier... Que algunos países. Incluso hasta que algunos países. Sí, sí, sí. Incluso hasta que algunos países. Sí, entiende. Entonces, en todo deporte, Vallaguana siempre fue full, 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 full en todo deporte. Y entonces tú... Iba en el verano hasta que... Porque te escuché en algún momento, en algún lugar decir que... Hubo algún entrenador cubano que fue y vio potencial en ti y un grupo más de personas. Realmente... En el 2005... Yo quiero participar en los Juegos Nacionales. Que se iban a celebrar en el 2006. Sí. Ahí estaban haciendo la pista de atletismo. Porque nosotros entrenábamos... Hasta ese momento entrenábamos en un play de béisbol. Ahí se entraba atletismo, béisbol, fútbol. Todos entrenábamos ahí. En ese play de béisbol. Entonces, ahí nos hacen la pista de atletismo. Entonces, yo quería participar en esos Juegos Nacionales. Imagínate en cuántos años. Con 13, 12 años. Ay, Dios mío. Tú sabes, yo emocionadísimo que yo sí. Que yo sí... Entonces, yo... Le digo a mi mamá, no, yo quiero estudiar en la mañana porque yo quiero ir a hacer más juegos. Y de la única manera que yo puedo ir a hacer juegos es entrenando en la tarde. Claro. Con las personas que van ahí a esos juegos. Yo muy emocionado de la vida. Me cambié para la mañana. Estudié en la mañana. Y eso es lo que acontece. Que cuando falta un mes, dos meses para los Juegos, Y dices, no, es que... Es que tú tienes 12 años, mi hijo. No. Con 12 años no. Y es fácil. Un niño con 12 años no puede participar. Se lo comen, eso te lleva el futra. Te lo digo a ti porque mira... Competir conmigo, un niño de 12 años, fácilmente desde el deporte. Sí. Fácilmente desde el deporte. Sí, sí, sí. Porque... Es como, es tan sencillo como decir, si... Si cualquier... Si yo como papá, yo permitiría que mi hijo con 12, 13 años se meta en un tatami a competir con Luisito. Tú te imaginas, se lo comen conmigo. Sí, sí. Con toito y Luis irse suave. Sí, sí, sí. No puede. No, es que ustedes no conocen ese término. No, ya no. Ya el nivel de nosotros, ya el nivel olímpico ya es muy difícil con ese término. Mira, yo jugué, yo jugué, yo jugaba básquet con, en mi época de periodista deportivo, yo jugaba los sábados básquet en una liga de cronistas que había. Y yo creo que se juntan todavía a jugar. O sea, y hubo un sábado que fue Francisco García a jugar. Ay, 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 ay. Francisco todavía jugaba en NBA. Y yo le quité una pelota a Francisco García. Pero tú supiste. Yo le quité esa pelota a Francisco García. Ya después de ahí, yo no me acuerdo de más nada del juego. Ya, o sea, ya yo le quité una pelota a Francisco y ya después de ahí yo no le puse más la mano a la pelota. Porque no conocen. O sea, los atletas a ese nivel no conocen un switch de, no juegue duro. Eso no pasa. Eso no pasa. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy complicado. Tú tienes, yo tengo un par de preguntas más antes de irnos que yo sé que tú tienes que irte a grabar. ¿Qué hora hay? Son las 6 y 20. Tenemos todavía un tiempo. Tenemos un tiempo. Sí, sí, hasta las 7. Está bien, está bien. Tú tienes, yo no sé si esta pregunta te la habrán hecho antes. Porque tú lo conociste, pero no sé si cruzaste palabras con él en algún momento. Pero viendo los videos tuyos, vi a Oscar Pistorius. Sí. ¿Cómo era? O sea, tú llegaste a conversar con él en algún momento. Sí, sí. ¿Él hablaba español? ¿Él hablaba español? Sí, sí. Él era suroafricano. O sea, no hablaba español como nosotros. Claro, claro. Pero hablaba español, sí, sí. Y tú llegaste a conversar con él. Sí. Y cuando pasó lo que pasó con la que era su novia y su situación, ¿te sorprendió algo? ¿O pensaste algo? No, mi cabeza se fue. Pero la gente, para que la gente sepa. Estamos hablando, Oscar Pistorius era un atleta que corrió, de hecho, 400 metros planos. Llegó a competir en las mismas pistas que Luguelín. Sí. Y era un atleta, de hecho, que tenía dos prótesis. Dos prótesis. Dos prótesis. Que ya con eso ya mucha gente... Para que la gente entienda, le faltaban sus dos piernas. Sí, le faltaban sus dos piernas. De la rodilla para abajo le faltaban sus dos piernas. Correcto. Sí. Que de hecho hubo un momento en el que llegaron a cuestionar de si eso no le daba... Oye, esta vaina. Si las prótesis no le daban alguna ventaja frente a otros atletas. Se llegó a cuestionar. Realmente. Sí. A nivel técnico, del atletismo, las prótesis sí te dan ventaja. Pero el que sabe usarla... Claro. ¿Entiendes? Entonces... Sí, sí, sí. O sea, para poder manejar esas prótesis como se debería... Sí. Hay que... Hay mucho entrenamiento. Muchísimo entrenamiento, muchísima fuerza, muchísimo de todo. Yo entrevisté... Realmente es difícil alcanzarla, pero... Bueno, por eso mismo fue que lo dejaron competir con personas común y corriente. Sí. O sea, con personas normales que tienen sus dos piernas. Sí. Fue por eso mismo. Sí. Yo lo... Entonces, con el mismo Pistorius hubo unos años... Bueno, ya tiene que ser hace más de... Hace 10 años, quizás. No sé. Sí, hace más de 10 años. Pues... Él terminó condenado en prisión por el asesinato de la que era su novia en ese momento. Sí, sí, güey. Bueno, debo decir la verdad, eso a mí me explotó la cabeza porque yo... El Pistorius que yo conocí, jamás en la vida pensé que iba a llegar a eso. Jamás. Porque es una persona tan, tan humilde, tan amable. Y incluso se ponen a los Juegos Olímpicos, se acercó a mí, fue a la habitación de nosotros, conversamos y todo, sí. Y, oye, una persona como tan, tan dada a quererse, que es muy difícil que tú creas... Que va a ser algo como eso. Sí, que va a ser algo como eso. Qué duro. Eso no sé por qué, pero yo dije, cuño... O sea, de verdad, yo lo había sacado como de mi radar hasta que empecé a ver los videos de tus carreras. Sí. Que... Mira, algo que yo me imagino que tú tienes que estar cansado de escucharlo. Tú y cualquier atleta que ha puesto algún resultado fuera de aquí. Y hasta los que quizá no han tenido la oportunidad de hacerlo. Pero nosotros, de alguna forma, siempre vamos en desventaja con las grandes potencias. O sea, estamos hablando de que tú te construiste como un atleta olímpico sin tener las facilidades o sin tener las herramientas necesarias desde el inicio. Sí. Igual con el mismo Luisito. Igual quizá... Quizá quién sabe que si habrían Reina del Caribe, si no hubiese sido por el proyecto de selecciones nacionales. Quién sabe de los atletas que nos hemos perdido o nos hubiésemos perdido si no existiera Creso. Entonces, ¿qué tú crees que le falta al deporte para nosotros poder alcanzar el potencial que tenemos? Porque tenemos ese potencial. ¿Qué tú crees que nos falta? Para mí, lo que le hace falta al deporte es... No es que el ministerio apoye más al deporte. Nosotros necesitamos eso. Una NSW en la República Dominicana. Una NSW en la República Dominicana. Eso es lo que necesita realmente el deporte. El deporte en la República Dominicana necesita eso. ¿Por qué? Porque las mismas universidades van a querer atletas de alto rendimiento. Claro. Para poder tener esos atletas de alto rendimiento, ¿qué van a tener que hacer? Tener las instalaciones necesarias para hacer alto rendimiento. ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos? Sí. En Estados Unidos no viene mi trío de deporte de Estados Unidos y que hace una pita. Sí. Obviamente, ellos tienen su albergue olímpico en diferentes áreas. Pero entrenan y buscan recursos en la universidad. Todos los atletas, todos los atletas a nivel profesional, todos entrenan en una pita de una universidad en Estados Unidos, en Jamaica, en donde sea, se entrena en la pita de la universidad. Hay estadios, obviamente, que se hacen para competencias internacionales, hay muchísimos estadios, pero hay muy pocos que incluso se mantienen con el dinero del Estado. Pero para eso se necesita un apoyo del sector privado. Claro. ¿Entiendes? Pero si nadie da el primer paso, nunca se va a lograr. Y realmente eso es lo que mantiene a Estados Unidos siendo Estados Unidos. Sí, siendo la gran potencia. Siendo la gran potencia. Mira, tú lo dices, y yo siempre lo decía, pero con el básquet, que uno de los mejores momentos de la selección nacional de baloncesto, cuando hablan aquí de la medalla de centroamericano, de cuando le ganamos a la selección de Estados Unidos, que creo que fue 70 y algo. Ese gran momento y del mejor momento de cuando se habla del baloncesto superior aquí, era cuando existía el deporte colegial. Cuando era tradicional que colegios como el Evangélico Central, la Salle, el Loyola, Don Bosco, todos esos colegios, becaran estudiantes para que participaran. Y yo, Damon, dime. Antes que se me vaya. Dime. ¿Qué mejor deporte cuando va de la mano con la educación? Sí. ¿Tú sabes por qué? Te hago este paréntesis. Porque tú sabes la cantidad de atletas que se pierden en el camino. ¿Tú sabes por qué se pierden? Es por el tema de la educación. Claro. Porque pasa que la educación se va creando desde la universidad. ¿Qué pasa? La mayoría. Ahora no. No. Porque Creso te lo exige ahora. Claro. Creso te exige estudiar. El que está en Creso, el que está estudiando. Si no, no está en Creso. Y eso es Creso, pero no todos los atletas pueden estar en Creso, lamentablemente. No, no todo. No Creso tiene todos recursos para todo. Pero realmente el deporte suburbanoamericana tiene cinco medallas en Tokio por Creso. Sí. Si Creso no existiera, olvídate, nosotros no nos tuviéramos ni una ya. Nosotros no nos hubiéramos tenido ni una. Si no fuera por Creso, nosotros no nos hubiéramos ganado nada. Porque ¿quiénes fueron los que han ganado medallas en los Juegos Olímpicos? Sí. Los atletas de Creso. ¿Cuál atleta que no tomó en Creso fue a esos Juegos? Es verdad. Y tú lo dices y yo diciéndote de que lamentablemente Creso no tiene recursos para todo. Sí. Penso, yo mencioné más temprano a Jordania. Jordania tenía todo el potencial para ser medallista. Exactamente. Yo no sé si para ser medallista, pero yo te puedo decir. Medallista, medallista. Para nosotros llevar a una atleta de fondo. De fondo, sí. Por primera vez. A un Juego Olímpico. Por favor. Claro que sí. Ella se quedó dos veces ahí, en la puerta. Y no llegó por no poder participar en otros eventos. Sí, exactamente eso fue. Diablo. Óyeme. Pero que eso que tú dices del deporte, yo quiero pensar. Ojalá Alberto, Rodríguez, escuche esto y piense como tú. En que no es Ministerio de Deportes, pero creo que Inefi maneja el deporte a nivel escolar. Escolar y... Sí. O sea, que es un paso. Sí, sí. Poder fomentar el inicio. Y Alberto es de la última época de los torneos intercolegiales. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con el fútbol? ¿Qué está pasando con el fútbol en este país? El fútbol crece cada vez más y nosotros tenemos muy buenos atletas en ese deporte. Y vamos a seguir teniendo mejores. Pero es porque en todos los colegios se juega fútbol. Eso es. Exactamente. Se juega fútbol en todos los colegios. Hermano, usted va a Jamaica. El campeonato nacional escolar. ¡El escolar! Y la grada se quiere romper. La grada se quiere caer. En Jamaica. La grada se quiere caer en Jamaica. Esos campeonatos escolares en Jamaica. Eso es atónito. Esa grada llena, llena, llena de gente llena. Los padres apoyando. Claro. Óyeme, todo se vacía. Oye, Jamaica se vacía en ese estadio ahí. Para eso vuelvo a escolar de Jamaica. ¿Por qué nosotros no tenemos ese campeonato? Claro. ¿Por qué nosotros no tenemos eso? Pero ahí, este año, un niño de 16 años, 15 años, saliendo de la escuela, corrió mejor, muchísimo mejor que cualquier dominicano profesional ahora mismo. Sí, tú llegaste ahí al, Dios mío, al invitacional de Félix. Tú llegaste, tú fuiste, fuiste a verlo por lo menos. Sí, fui a verlo, sí, fui a verlo. Ok. Yo no pude ir. Yo quería ir. Incluso llamé a Olga y le dije, quiero ir para ver incluso si voy a tomar fotos. Pero no pude ir. Pero tengo un amigo que estuvo ahí y me dice, óyeme, me sentí muy bien porque vi a los muchachos de nosotros resolver, pero me dice, me sentí mal también porque tú te das cuenta que hay un grupo de muchachos que lo que están es tratando de resolver como puedan y con lo que puedan. Eso es así. Y nosotros nos enfrentamos, con esa desventaja, nos enfrentamos a, bueno, él me dice. Y le ganamos, Olga. Exacto. Y le ganamos a gente que viene, tú lo ves todito uniformadito y arregladito. Sí, sí, sí. Y muchachos de aquí corriendo a veces hasta con pantalones de baquebol. Para que sepa. Ya lo sabe. Eso es así. Pero es lo que te digo. Si no se, o sea, si el país no se enfoca en el deporte escolar, y no es deporte escolar porque el deporte escolar se hace. Si no es enfocarse en crear ese campeonato nacional, año tras año, escolar. Que sea una prioridad. Que sea una prioridad ese campeonato escolar. Y que las instituciones, o sea, las empresas privadas, privadas, se unan a eso. Óyeme, la República Dominicana se va a convertir mil veces mejor que Jamaica. ¿Tú sabes cómo que se mide a nivel del Comité Olímpico la medalla por el país? ¿Cómo? Tu nivel territorial. O sea, la cantidad de tierra que tiene el país. ¿Tú sabes cómo? Nosotros somos de los países más pequeños en términos de territorio de tamaño físico. De tamaño físico. Pero Jamaica más chiquito de nosotros. No. Jamaica más pequeño que nosotros. Tú no has buscado Jamaica. Yo no, no, pero... Pero Jamaica es un pezito de tierra que está abajo de nosotros. No, no. Bueno, sí, perdón. Estoy pensando en Cuba. Estoy pensando en Cuba. Tienes razón. Cuba es la más grande. Sí, sí, sí. Cuba es la isla más grande de las Antillas. Sí. El país más grande de las Antillas. Sí, sí. Nosotros seguimos. Sigue Puerto Rico y después va a Jamaica. Sí, es verdad. Jamaica incluso es más pequeña que Puerto Rico. Sí. Y le da 70 mil patadas a cualquiera a nivel de medalla en un solo deporte. Atletismo. Coño, ojalá Alberto. Alberto, la mesa del deporte intercolegial habla con el presidente. Tú tienes oído. Y es, y óyeme, no hay una empresa que le vaya a cerrar las puertas al deporte colegial si el presidente hace eso una prioridad. Claro que sí. De verdad. Sí, sí, sí. Mira eso, coño, Luguelín, qué bueno, qué bueno escucharte y qué bueno que tú digas eso porque yo no, no ni siquiera, yo no sé si decir que no lo había pensado, pero no sé, yo no lo había escuchado, siempre uno oye, ah no, que necesitaba más recursos para el deporte porque el deporte y el ministerio y la vaina. No, o sea, tú lo, tú, tú lo pensaste esto. No, porque yo no puedo pensar en mí. Claro. Es como dice Luis, yo estoy de salida ya. Yo tengo que pensar en esos niños que vienen atrás, en que sí lo necesitan. Y esto va a ser verdad. Yo sí, yo, yo quiero en algunos años, si eso no se da, que yo sé que no se va a dar porque la gente no está pensando en eso ahora mismo realmente. Yo quiero crear mi academia, pero yo quiero crear mi academia en conjunto con una universidad en Estados Unidos, que es un chico que tiene aquí, que terminaron el liceo y de una vez, puf, de una vez. Claro. Sacarlos por el país, por una universidad en Estados Unidos, que logren sus estudios y que logren también ser lo mejor que puedan en el deporte. Eso yo creo que es un buen punto para terminar la conversación, Luguelín. De verdad, gracias por tomarte el tiempo, por hacer el espacio, porque yo sé que no es nada fácil, y más en el camino en el que tú estás, en un camino de redención contigo mismo. Sí. Por lo que te he escuchado decir, en un camino de redención contigo mismo, te puedo decir que del lado de los fanáticos del deporte y de quienes respetamos y admiramos a atletas como tú, primero agradecerte por poner el nombre del país en alto cada vez que tú tienes oportunidad y por darlo todo. Y sobre Tokio te puedo decir también que la gente volvió a valorarte todavía más. También después de eso. Porque sin Feli no hubiésemos conseguido ese pase, sin el equipo completo no conseguimos la medalla, pero tú jugaste un rol clave, clave para poder conseguir esa medalla. Desde afuera incluso yo siento que tú pusiste tu ego a un lado para empujar al equipo. Y eso se notó, se notó, o sea que te lo agradezco mucho. Yo aquí hablando en nombre del país. No, no, gracias a ti por invitarme. La verdad que me encantó. Ojalá vuelva de nuevo. Seguro que sí, pero ven acá, seguro que sí. Me encantó que sí, me encantó que sí. Me sentí como que tan cómodo. Coño, qué bueno. Me alegra muchísimo escucharte decir eso. Sí, me sentí muy bien. ¿Dónde te puede seguir la gente? Lugueling 400 Santos en Instagram. En Facebook Lugueling Santos, en Twitter Lugueling Santos y en TikTok Lugueling Santos. Y busquen Entre Atletas el podcast. Sí, Entre Atletas el podcast. Ahí ustedes van a escuchar a Lugueling, a Luisito Pie y a Camil Domínguez, hablando con atletas como ellos, con directivos, con gente que impacta el deporte y también teniendo conversaciones entre ellos. ¿Van por cuántos episodios ya? Publicados. Creo que nueve o diez. Nueve o diez. Este sábado. Salimos hoy a las doce con el del medito olímpico de béisbol. Perfecto. Pues ahí lo tienen. Bien, búsquenlo en YouTube y en Spotify. Suscríbanse y cuando compartan el episodio, por favor, recuerden etiquetar a Lugueling. Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.